David 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 A los muchachones los tengo insultado Hasta los menores se me han revirado Se que les duele y les molesta Que me voy pa' mi la fiesta Por el amaneo soy lo mas legal A los muchachones los tengo insultado Hasta los menores se me han revirado. Sé que le duele y le molesta que yo me cogí pa' mí la fiesta. Para la calle soy los más pegados. Yo no voy a caer, yo no voy a caer. Sé que por allá abajo es donde tú me quieres ver. Yo voy a parar cuando tenga que parar. Yo voy a seguir porque tengo que seguir. A mí ninguno me lo ha visto regalar. Digo, me amé mucho y tú voy a cantar. A estos muchachones los tengo insultado. Hasta los menores se me han revirado. Sé que le duele y le molesta que yo me cogí pa' mí la fiesta. Para la calle soy los más pegados. Yo no soy chacho. Me toro y yo siento que yo veo en el ambiente. Siempre comentando, nunca dicen nada en frente. Siempre están tirando, siempre están hablando. Hoy les cuantos quieran, vamos a ver lo que está pasando. Y en el dolor. Y mírase su frente. Que yo soy buen chamaco. Y sin antecedentes. Pa' que esto nos pegamos. Como una pita y sin mirar pa' la. Chicos, olvídate a esa gente. Que lo que está que hayas apagado. Deja que lo que pimpen de loco. Loco. Que sigan gastando por pelé. Lo pelé. Yo sé que le pica, le pica, le pica. Que le pica, le pica. Que le pica, le huele, le huele. A estos muchachones los tengo insultado. Susultado que son. Hasta los menores se me han revirado. Vamos, ma hijo. Sé que le duele y le molesta que yo me cogí pa' mí la fiesta. Ella en la calle soy lo más pegado. Deja que se da los toques. Deja que se da los toques. Deja que se da los tizas. Me voy a vestir los poos. Juego, puedo al ver de rizas. A estos muchachones los tengo insultado. Todo el mundo conmigo. Hasta los menores se me han revirado. Vamos, pa. Sé que le duele y le molesta que yo me cogí pa' mí la fiesta. Ella en la calle soy lo más pegado. Y en medio soy yo, yo, yo Mira, 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 mira Y tú me conociste a La bandera en la saiba Es máquina, que no me tiren más Finally Music Respeto Respeto Con mi bala no hay chaleco El Mafia En esto Ey ho One million Es Petro